En el estado de Nueva Esparta, la avenida Santiago Mariño fue decretada como zona especial libre de impuestos municipales, así lo dio a conocer el alcalde José Antonio González. Esta medida es la primera a nivel nacional y Mariño es pionera en promulgar un decreto donde exonera a los nuevos comerciantes del pago de impuestos de actividades económicas para ofrecer mejores condiciones a quienes abran nuevos locales en esta icónica avenida de la entidad. Lo que vamos a estar exonerando son los impuestos que vengan de las ventas, son los impuestos municipales, únicamente y exclusivamente. Aprovecho la ocasión también para invitar a los organismos del estado y otras instituciones que cobran tasas o timbres para que también aporten y apoyen esta iniciativa para hacer de una manera más fácil y que se motiven mucho más los nuevos inversionistas o los mismos dueños de los locales que se encuentran acá a reabrir sus puertas, a subir la Santa María y lograr lo que todas y todos queremos que es la generación de empleo, de progreso, para así tener de nuevo nuestra avenida Santiago Mariño activa. Por su parte, el presidente de Fede Cámaras Nueva Esparta, Jesús Irausquín, aplaudió esta iniciativa que promueve la inversión y con ella el desarrollo económico de la región. Esto va a ir concadenado con otras alianzas de tipo de servicios públicos, de condonamiento de deuda, de borrón y cuenta nueva, de tener, hablar también con el señal de todos estos negocios que han estado cerrados por tanto tiempo, que han venido recurriendo con una mora en cuanto a sus obligaciones. Eso también tiene que contar con un borrón y cuenta nueva. El sector público, el sector privado, se unan en el esfuerzo de mejorar la calidad de vida. Este beneficio de zona libre de impuestos estará vigente desde esta fecha durante tres años. El alcalde también anunció que los comerciantes que han permanecido con sus Santa María arriba recibirán beneficios por parte de la municipalidad. Desde el Estado Nueva Esparta para Noticias Canal y Silvemar Campos.